Siento que desde aquel momento que te vi Te cifré que nunca serías para mí Que tal vez conocerte fue guerra O quizás el amor se equivoca Y cada que pienso en ti Se enciende en mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas solo un poco a mí Que tal vez conocerte fue guerra O quizás el amor se equivoca Y nada que pienso en ti Se enciende en mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Pero esta historia tiene que parar No entiendo esto de verdad No tiene caso esta situación Porque esto es tan ilógico Y nada es más triste que hoy Hablar de ti 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 Gracias.